¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer 5 diseños de puertas muy terroríficas de una forma súper, súper sencilla. Sí, vamos a hacer 5 diseños diferentes. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es forrar la puerta de un solo color. Para estos 5 diseños necesitas estos colores, blanco, naranja, rojo y verde. Por lo regular estos papeles de rollo miden 5 metros de largo como por uno de ancho. Dependiendo el ancho y el alto de tu puerta necesitas uno o dos rollos. Yo con uno tengo. Pero bueno, para los 5 diseños diferentes, porque podrías colocar todas las puertas de tu casa con una temática de Halloween, vas a necesitar el color verde, blanco y naranja. Bueno, ya sabes, necesitas medir la puerta de tu casa. El primer diseño que vamos a hacer es esta calabaza. Y mis chuladas, estos videos van a ser ligeramente diferentes a lo que comúnmente hago en Chuladas Creativas. Aquí lo diferente de estos videos es que no lo voy a explicar. Así es que este reto es todavía más grande. Ustedes me van a ver haciendo todos estos diseños de puertas sin explicación. Pero bueno, van a ver el paso a paso. Espero que con esto puedan superar este reto. Así es que, bueno, pues comenzamos y voy a poner una musiquita locada y alguno que otro tip, también se los voy a decir en audio. Pero disfruten este momento porque voy a hacer 5 puertas super express, lo más rápido que pueda, para enseñarles estilos diferentes de puertas de Halloween. Y bueno, no se preocupen porque ahí les va uno que otro tip. Para el primero de calabaza voy a hacer unas tiras largas de 9 centímetros de ancho aproximadamente de una cartulina naranja. Esto van a ser unas líneas para dividir la calabaza. Como esta cartulina es más chiquita, voy a colocar una arriba y otra abajo en los laterales. ¡Ay! Ya estoy explicando demasiado. Estoy muy acostumbrada a explicarles, entonces como que esto me está costando trabajo. Pero no quiero que se les vaya detalles, mis chuladas. Si se fijan, hice estas líneas también para colocarlas en el centro. Y bueno, ¿qué les platico, mis chuladas? ¿Qué les digo? Fíjense que se me ocurrió hacer este estilo de diseños como muy sencillos y sobre todo muy económicos. Porque estos papeles en cartulinas o en rollos de papel son muy económicos y además los encuentras en muchos lados. Así es que decorar tu puerta de una forma original, además de fácil, es económico. Bueno, yo les voy a estar dando tips, sin embargo no estoy explicando como tal este tutorial. Un tip importante es cada que necesites dos piezas iguales, lo mejor es doblar la cartulina, trazar tu pieza y recortarla. Así te saldrán al mismo tiempo las dos piezas iguales. Mis chuladas, nunca me imaginé que me diera tanta ansia explicarles los detalles que estoy haciendo en este tutorial. Pero bueno, como están viendo todas las imágenes, espero que entiendan bien todos estos pasos para que les salgan súper bien sus puertas. Yo lo que quiero es que en este reto, ustedes elijan la puerta que más les gustó y la coloquen y la hagan para su casa. Por favor, no olviden mandarme su fotografía por Instagram, etiquetándome en su muro mi Instagram. Solamente tienen que poner arroba samilichuladas o también en algún comentario de Facebook, ahí la pueden adjuntar. Otro tip importante es que necesitas solamente cinta adhesiva para pegar las piezas en la puerta. El papel es tan delgado que no pesa y tampoco la cartulina, así es que no necesitas ningún pegamento especial. Y además, esta cinta adhesiva por lo regular no daña tu puerta, porque las puertas están como barnizadas y tienen ese toque encerado que protege la madera. Cuando dibujes, trata de hacerlo con lápiz del lado que no se va a ver. Es decir, del lado donde colocamos el lápiz es donde vamos a poner la cinta adhesiva. Así si no cortamos muy bien que digamos y se alcanza a ver el lápiz, esto irá del lado contrario. Y bueno, aquí si vieron, no tenía un papel tan tan largo de este naranja clarito, así es que utilicé varias piezas para pegarlas en la parte de atrás. Y bueno, esta sonrisota es lo último que vamos a pegar en la puerta. ¿Qué tal? ¿A poco no estuvo súper rápido, fácil? Me encanta, pero todavía no les voy a decir cuál es mi favorita. Y mis chuladas, para esta siguiente puerta, si tu puerta es de color negro, omite el paso de forrarla con papel de color negro. Y en esta puerta alguien nos vigila, está llena de ojos terroríficos. Vamos a ver cómo se... Y bueno mis chuladas, ya les he compartido en muchos videos que yo guardo todos esos pedacitos de papeles que me sobran de otras manualidades, los guardo para reutilizarlos. Así es que con estos pedazos que no son tan grandes, ni tan pequeños, voy a dibujar los ojos. Se los recomiendo... Le recomiendo que primero los dibujen con lápiz para que puedan corregir. Y bueno, como tips mis chuladas, tienen que ser muy observadores en estos pasos porque no los estoy explicando. Pero si se fijan, los ojos son ligeramente de diferentes tamaños. Siento que de todas las puertas que hice, esta para mí fue la más sencilla y rápida. Ya que siempre tenemos como este estilo de hojas de colores en casa o son muy fáciles de conseguir estos colores de cartulinas y los trazos son verdaderamente sencillos. Para decorar la puerta alrededor, hice unos pequeños murciélagos. Te sugiero que lo hagas en cartulina negra y primero dobles a la mitad la hoja para que tu trazo, para que cuando recortes este murciélago, te salgan simétricos. Recórtalos así doblados y es mucho más fácil. Otra sugerencia es que hagas murciélagos de diferentes tamaños. Estos murciélagos son muy fáciles y rápidos de hacer. También con estos puedes decorar una ventana o cualquier pared donde vayas a colocar postres. De verdad lucen muchísimo. Y lo único que tienes que hacer es colocarle cinta adhesiva en la parte de atrás, justo en el centro, doblar las alitas para que parezca que están volando. ¿Qué tal, mi chulas? ¿Cómo vamos? ¿Me van entendiendo el paso a paso? ¿El paso a paso sin explicarlo? Oigan, mi chulas, también quiero recordarles que si le dan click aquí arribita, del lado derecho, donde están las tarjetas, van a poder ver mucho más ideas de Halloween o también de la tradición mexicana de Día de Muertos. Solamente le tienes que dar click aquí arribita, del lado derecho, o aquí abajo, en la caja de descripción, les dejo los links. Y bueno, ahora vamos a seguirnos con este Frankie, que en realidad, en vez de estar realmente tenebroso, me parece que me quedó muy, muy tierno. Primero forramos toda nuestra puerta de un color verde Frankenstein y con cartulina. Y con cartulina de color negro, hacemos unos picos irregulares para hacer tu cabello. ¡Ay, mi chuladas, otra vez! Estoy explicando de nuevo. No más, no, no más no puedo dejar de explicarles. Bueno, por favor, por favor, mis chuladas, no pierdan detalle de cada paso. Y bueno, ya saben, este reto es hacer alguna de estas puertas, la que más te gustó, y mandarme tu foto por Instagram para poderlas compartir con todas mis chuladas. Y también, por favor, mis chuladas, déjame en tus comentarios cuál te está gustando más, cuál es tu favorita. Si tienes dos o tres favoritas, yo la verdad es que me costó trabajo elegir una, pero en el próximo video les voy a decir cuál es la que más me gustó. Espero y coincidan algunas de mis chuladas con mis gustos. Y, mis chuladas, se me ocurrió que mientras vemos estos tutoriales, vamos a contar unos chistes de terror para entretenerlos y que puedan seguir viendo. Las dos puertas que nos faltan. Mis chuladas, no sé qué tan buena sea contando chistes, pero bueno, ahí les va el primero. Y bueno, dos vampiros se cruzan volando. Uno le dice al otro. ¿Cómo te llamas? ¡Vampi! ¿Vampi qué? ¡Vampirito! ¿Y tú? ¡Oto! ¿Oto qué? ¡Oto vampirito! Ay, perdón, mis chuladas, creo que estaba muy bobo. Pero ahorita ahí les va otro, ahí les va otro mejor. Estaba una niña en la casa del terror y un fantasma le pregunta. ¿Tienes miedo? Y la niña le contesta. No, gracias, ya tengo mucho. Oh, perdón, perdón. Sí, sí, ya sé que estuvo malo. Ahí va otro, ahí va otro. ¿Estaba el conde Drácula? A ver, mis chuladas, ¿qué hace Drácula con un tractor en la noche? Sembrar el pánico. Ahí sí, 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 sí estuvo bueno. Deben de aceptarlo. Bueno, ya no voy a contar chistes porque creo que no es lo mío. Voy a seguir con las manualidades y chequen qué chulada está quedando aquí mis puertas. Esa se me hizo demasiado sencilla, pero la verdad me encantó cómo se ve. También podrías ponerle alrededor los murciélagos o arañas. Y bueno, de este personaje de Jack nos vamos a la última puerta que es el Joker, mejor conocido como el Guasón. Si la puerta de tu entrada es de color blanco, omite este paso. Este diseño de Guasón no es de la última versión, de la última película. Pero podríamos adaptarla para que fuera como la última película, colocando los colores azules de los ojos y cambiando un poco la figura de la cara. Yo quise hacer una de las que más me gustó, interpretado por Heather Ledger. Ese Guasón me encantó. Pero bueno, mis chuladas, sigo platicándoles aquí para no explicarles. Estos trazos, si se fijan, son muy irregulares de la boca. Lo importante es poner un espacio grande al principio y al final, como la curva natural de la boca. Y luego muchas, muchas curvitas. Lo pegamos en uno de los extremos de la puerta, porque solamente voy a hacer la mitad de la cara. Y los ojos son como ojos manchados, con picos hacia abajo. Y no dejen de ver los detalles para trazar la parte de adentro del ojo. Recuerden que primero lo pueden hacer con lápiz para hacer correcciones. Y ahora sí, mis chulas, ya casi, ya casi terminamos. Este ojo lo voy a poner un poquito de lado, de esta forma, para que se vea como más enojado. Y luego vamos a ubicar la parte del centro y lo pegamos. También necesitas estas piezas pequeñitas. La primera es la arruga de la entreceja, la nariz y parte de los pómulos. Y mi chulada, les comento que hacer estos cinco diseños de puertas me tomó medio día. Empecé como a las 9 de la mañana y terminamos como a las 3 de la tarde. Debo confesarles que vino a ayudarme a una amiga. Ella se llama Carla y muchos de ustedes ya la conocen porque de repente también me ayuda mucho en los talleres. Y además es mi vecina de taller. Muy seguido me trae galletitas, ya saben, donas. Y bueno, tengo la suerte de tenerla como vecina. Y bueno, mis chuladas, terminamos estos cinco diseños de puertas terroríficas. Dime en tus comentarios cuál es tu favorita. Y bueno, aquí les dejo mis redes sociales. Si hiciste alguna de tus puertas, por favor, mándamela por Instagram. Me puedes etiquetar para que lo pueda compartir con todas mis chuladas. Aquí les dejo mis redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahora sí, mis chuladas, ya me voy. Espero que les haya encantado esta idea como a mí. Recuerden que todas estas manualidades también las puedes encontrar en Facebook para que las puedas compartir o etiquetar a tus amigos. Y recuerda que en este canal comparto muchas temáticas o tradiciones de otros países, no solo mexicanas. Es como la Navidad, mis chuladas, que no tienen nada que ver con una tradición mexicana, pero bien que la celebramos. También el 14 de febrero, así es que de igual manera yo les comparto algunas ideas de Halloween para las chuladas que vivan en otros países o las mismas mexicanas que también compartan esta tradición. Pero recuerda que aquí arriba les dejo un link de mucho más ideas con una tradición totalmente mexicana de Día de Muertos. Ahora sí, mis chuladas, ya me voy. Y aquí les dejo algunas imágenes de otros videos temáticos de Halloween y de Día de Muertos que pueden encontrar justo en donde están las tarjetas. Ahí le das clic, también lo puedes hacer desde tu celular. Dale clic aquí, en esta esquinita del lado derecho y te van a salir mucho más opciones con esta temática. O como te decía anteriormente, aquí abajo en la caja de descripción te dejo estos links. Ahora sí, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!